Saludos cordiales a toda la comunidad universitaria que nos sigue en este espacio virtual. Queremos compartir con ustedes una gran noticia para nuestra universidad y para la Facultad de Odontología. Se trata de una sustentación presentada de manera virtual y que además incluyó el idioma quecho. Sin duda es un hecho sin precedentes en nuestra universidad y en el país. Esta sustentación estuvo a cargo del profesor Saúl Irizarbe Escajadillo, candidato a magíster en estomatología por la Facultad de Odontología. Y también nos acompaña el día de hoy el doctor Fernando Pérez, quien fue asesor del doctor Irizarbe. Bienvenidos. A Inyachu Jorge, a Inyachu Saúlito y Mayinaya Cascanqui. Así es, bueno, entonces ya estaremos conversando al respecto. Me ha dado algún saludo en quecho seguramente, pero vamos a conversar al respecto porque nos interesa saber sobre lo que ha sido esta sustentación del doctor Irizarbe. Así que la primera pregunta es para él y me gustaría saber cómo se sintió usted exponiendo su trabajo mediante una plataforma virtual, en este caso el Google Meet. Ya, este, mira, la situación que atraviesa nuestro país y el mundo está obligando pues al uso de herramientas digitales para poder nosotros hacer una comunicación familiar, empresarial, académica, ¿no? Y entonces nuestra universidad está participando de toda esa situación y está haciendo cursos de capacitación para participar en diferentes plataformas para que luego sean usadas en el área académica durante el desarrollo de las actividades, tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces eso nos ha permitido ya tener por lo menos una situación de un conocimiento ya genérico de este sistema de comunicación y que ha servido pues para poder ir cumpliendo objetivos que por la situación de la cuarentena, de la inamovilidad social, no se pueden hacer físicamente en nuestras aulas o en otros ambientes administrativos de la universidad, ¿no? Entonces eso es lo que ha llevado y que de verdad, con todas sus limitaciones tecnológicas, señales de internet que de repente pudieran haber fallado en algún momento, descoordinación alguna por no estar tan habituados al método, pero de verdad yo considero que este hecho es un hecho muy importante que va a dar pie a que no solo se pueda hacer, digamos, una sustentación virtual, sino otras labores también que justifiquen el uso de esta herramienta, ¿no? Entonces hasta ahí creo podríamos decir algo. Ahora al doctor Pérez, saludarlo, darle la bienvenida también. Sabemos que su labor ha sido bastante exhaustiva, que han venido trabajando desde mucho tiempo. ¿Qué tal su experiencia como asesor? ¿Qué tal su experiencia con las plataformas virtuales? Y también con respecto a la sustentación del tecista, ¿no? Bueno, para mí ha sido una oportunidad brillante para que San Marcos tenga la oportunidad de hacer sustentaciones virtuales y que sea esta una herramienta que facilite, ¿no? La obtención del grado y de los títulos correspondientes, ¿no? Entonces hemos demostrado que sí es posible una sustentación, muy a pesar de algunos problemas técnicos que aparecieron, ¿no? Pero todo se empieza así, ¿no? Siempre van a existir aciertos y algunos pequeños tropiezos. Con todo, yo puedo decir que esta tesis fue una tesis que cuando la escuché por primera vez me encantó, ¿no? Me encantó porque la maestría que recibió en este caso Saúl fue una maestría en docencia e investigación. Entonces, su tesis se sustenta dentro del ambiente de la docencia, ¿no? Y evalúa dos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de una población estudiantil de San Marcos, ¿no? Esto ha sido valioso porque esta tesis nos permitirá, pues, instaurar ese método de enseñanza porque está demostrando científicamente que ese método rinde resultados positivos, ¿no? Dentro de nuestra propia universidad, ¿no? Entonces, para mí fue efectivamente una excelente oportunidad de que la universidad cuente con conocimientos propios que permita corregir sus procesos y que, por lo tanto, permita también un desarrollo académico mucho mejor que el que tenemos. Claro. Ahora, al doctor Irizarbe, ¿cuál fue el estado de cuestión de su trabajo? Para entender un poco de qué se trata, que nos contextualice y que nos mencione un poco, ¿no?, sobre la hipótesis de repente por ahí de lo que investigó, de las conclusiones. Claro. Bueno, yo tengo ya una larga experiencia en la docencia en San Marcos y hemos participado en diferentes jornadas educativas, en jornadas de construcción de currículos, en jornadas de construcción de programas de enseñanza, ¿no? Pero lo que no encontraba era, y siempre era una pregunta, ¿por qué enseñamos siempre de la misma manera? ¿Por qué? ¿Qué justifica? O sea, alguien ha validado al instrumento, no es que tengáramos que tuviera una eficacia, pero había sido validado y cuál era la eficacia que tenía. Entonces, ahí nace la interrogante y en la que digo, bueno, a ver, vamos a medir el método que siempre utilizamos y vamos a hacer una modificación al método aplicando en una estrategia vivencial, o sea, una estrategia participativa directa del estudiante en una situación real de trabajo. Ya no solo en una situación simulada, sino en una situación real. Entonces, nuestro trabajo viene a comprobar eso, ¿no? ¿Qué resultados va a dar utilizar solo una estrategia, entre comillas, de laboratorio, versus una estrategia que tenga un complemento vivencial? Y entonces, eso dio vueltas en la cabeza y entonces de esa manera nació nuestro problema, ¿no? El problema que planteamos, ¿qué estrategia será la mejor? Y entonces, en nuestra hipótesis, bueno, siempre pensando un poquito en ganador, dijimos, bueno, yo creo que la estrategia propuesta va a ser mejor. Entonces, nuestra hipótesis fue, la estrategia propuesta, o sea, la estrategia de trabajo vivencial, va a ser mejor que la estrategia de laboratorio tradicional. Entonces, hicimos un ejercicio de esto. Primero, lógicamente, recopilamos información, buscamos si había trabajos alrededor del tema, ¿no? Y, este, encontramos muy poca bibliografía directa al tema. Generalmente, más bibliografía de desarrollos de uno que otro instrumento, pero no tenía una validación en la aplicación clínica. Entonces, hicimos, tejimos esta, este trabajo. De verdad, agradezco bastante el apoyo que ha dado Fernando, que es mi asesor, ¿no? Y el cual, pues, orientó y dijo, y definió este trabajo también, me ayudó a definirlo mucho más, porque dije, bueno, la maestría, la maestría tiene que ver con eso, con el maestro, con la docencia. Entonces, porque podía haber estudiado el comportamiento de un material versus otro, hubiera podido comparar, no sé, un medicamento X versus otro, pero le digo, eso se hace mucho. De repente, sería solo repetir o recomprobar resultados. En cambio, dijimos, vamos a ver si lo que estamos haciendo está bien. Y, si está bien, bueno, pues lo vamos a validar, ¿no? Pero, si no está bien y si lo podemos mejorar, busquemos una nueva herramienta para poderla aplicar. Eso va a ayudar en la parte de la gestión educativa también, porque nos va a permitir diseñar adecuadamente las asignaturas, determinar su peso real, el número de horas académicas, el requerimiento de docentes, la infraestructura. Entonces, todo eso nos va a llevar a hacer unos cambios, pero, lógicamente, van a ser cambios que van a ir hacia un lado positivo en el aspecto académico de nuestra facultad y, lógicamente, también a toda la universidad. Bien, doctor Elizalde. Entonces, tenemos entendido de que el trabajo que ha planteado, analiza dos métodos de enseñanza de la endodoncia. ¿Cuáles serían esos métodos? Así es. Ya, bueno, yo he hecho ese estudio de la endodoncia. Yo soy especialista en endodoncia. Yo me dedico a esa área, enseño en el posgrado, soy coordinador de endodoncia, de la especialidad. Y el método convencional es un simulador que nosotros construimos con dientes extraídos que los posicionamos en un modelo similar a la boca. Los posicionamos y ahí ejercitamos la acción. Entonces, ese modelo puede ser manejado de diferente manera, en diferente posición. No tenemos los cuidados necesarios como si fuera el paciente. No va a tener sensación de respuesta. Entonces dijimos, bueno, aquí falta manejar un componente biológico, que es el paciente, psicológico, que es su conducta y la conducta del operador, y social, porque va a trabajar en un entorno. Entonces, eso es lo que se añade a la parte meramente de aprestamiento, de aprender una técnica. Lo que falta es completar el aspecto biológico, psicológico y social para que el alumno tenga un complemento y su desarrollo profesional sea mejor. Bien, ahora para el doctor Pérez teníamos una pregunta. Y nos gustaría saber, con respecto al trabajo de conectarse del tema virtual de las plataformas como el Google Meet, ¿fue muy trabajoso coordinar o tuvo algún asesor técnico extra su tesista? Bueno, el manejo de las plataformas no es extraño a nosotros. En lo particular, yo tengo 11 años trabajando con plataformas a través de enseñanza virtual en mi área, en el área de ortodoncia. De manera que esta parte no ha sido tan difícil. Lo difícil que ha sido ahora es la conectividad, ¿no? Si bien es cierto, la plataforma es de fácil uso, sin embargo, la calidad del internet a veces no nos ha ayudado en este caso, ¿no? Otro problema ha sido el hecho, por ejemplo, de que uno de nuestros profesores tuvo una falla técnica por la cual no había su audio, ¿no? Ese fue tal vez uno de los problemas que más dolor de cabeza nos causó. Pero en general, la manera de poder reunir a las personas en un sitio, a pesar de que estén a grandes distancias y todos juntos, poder discutir, evaluar una tesis, creo que ha sido muy valioso. Yo creo que la virtualidad ha venido para quedarse en la universidad. Esto va a cortar tiempos, ¿no? Va a permitir reuniones mucho más prontas. Va a agilizar los procesos, por ejemplo, de graduación, ¿no? Porque no es tan fácil que las personas se reúnan a un espacio físico, ¿no? Yo creo que la virtualidad nos acerca, ¿no? Y además que permite usar herramientas. Hemos firmado las actas en virtual, con nuestras firmas virtuales, ¿no? Caramba, hemos extrapolado la información, hemos podido traer documentos, hemos jalado de internet algunos documentos, en la discusión al interior del jurado, ¿no? Hemos podido ver cómo es el comportamiento de las lenguas en otros lugares, los trabajos que se han presentado, el trabajo que hizo esta chica de letras, cómo lo había presentado y qué sentido, la historia que había tenido detrás suya. Y nosotros también tenemos nuestra historia, pues, detrás de todo esto, ¿no? Porque hay una historia detrás de todo esto. El hecho de que presentemos las cosas de forma virtual y que sea en quechua, tiene una historia. Claro, justamente le iba a comentar al respecto de la doctora Rosana Quispe, hoy antes, ¿no? Que hace un año, si no me equivoco, yo estuve ahí presente en su sustentación. Fue presencial, fue algo que también nunca se había dado antes y que no tenía precedentes, pero que en esta ocasión, de alguna forma, se vuelve a realizar de ahora de forma virtual, ¿no? Esto como que le da una esperanza al idioma quechua, ¿no crees usted? Por supuesto. Fíjate, el quechua es tal vez una de las expresiones lingüísticas más importantes del Ande, del imperio de los Incas, ¿no? Y que se mantuvo durante la época republicana, fundamentalmente en las áreas rurales, ¿no? Pero cuando ocurrió la migración del campo de la ciudad, ¿no? A finales de la década de los 50, inicio de los 60, los padres migrantes que llegaban a ciudades como las nuestras eran fuertemente marginados, ¿no? Por las características de su lenguaje, ¿no? Y no poder comunicarse en español, ¿no? Y los hijos de los migrantes sufrieron, de alguna manera, también lo mismo, al punto que los padres escondían su lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente querían evitarles a sus hijos ese problema de marginación. Pero esto ha permanecido letargado en el tiempo hasta que nosotros, esa generación que fue buleada en aquella época, nos incorporamos dentro del quehacer nacional. Y este es un acto precisamente de dignidad, ¿no? La dignidad está en reconocerse a sí mismo lo que es, ¿no? Tiene que ver con el ser, por qué eres. Y es parte de nosotros esta lengua, ¿no? Y nosotros no queremos que esta lengua muera. Es una manera de revalorarla. Y quién mejor que Saúl, ¿no? Que habla un quechua ayacuchano tan castizo, si podríamos colocarle esas comillas, ¿no? Ese quechua tan profundo, y lo hace con tanto cariño, con tanto afecto, ¿no? Y yo detrás, cada vez que lo veo, siempre el poco quechua que yo sé, le trato de incentivar a hablarlo, ¿no? Porque yo vengo también del Ande, yo soy de Abancay, y en Abancay también se habla un quechua muy parecido a la ayacuchano, ¿no? Y me parece extraordinario, ¿no? Luego estudié quechua en la universidad, en un curso electivo, y esto pasó a ser parte ya de mi propia identidad, ¿no? Claro, es importante entonces revalorar el idioma, nada menos, nada más que los antepasados, que es el idioma original de los peruanos, ¿no? En todo caso, al doctor Irizarbe, queríamos preguntarle justamente sobre la discusión del quechua. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo ha tomado usted esta, cómo llamarle, esta herramienta tan importante, ¿no? Que es el idioma oficial de nosotros, en realidad, que tenemos que revalorar? Claro, yo creo que el quechua necesita dos cosas. Uno, revalorar, que es importante, que es parte de nuestro ser, o sea, volvernos a reidentificar, porque nosotros no somos un movimiento indigenista, nosotros somos indígenas, o sea, eso es lo que hay que reconocer. Un movimiento indigenista no es, es simplemente que apoya una idea, pero nosotros no apoyamos ideas, o sea, nosotros somos indígenas, y como indígenas tenemos que revalorar nuestro idioma, pero aparte de revalorarlo, lo que le tenemos que dar es modernidad, tenemos que insertarlo en la academia, tenemos que insertarlo en la investigación, porque es la única manera que se recupere y con gran velocidad vuelva a un sitial de preponderancia. Por ello, en este trabajo, nos hemos permitido también, gracias al asesoramiento de la profesora, Norma Meneses, que ha sido miembro del jurado, en el cual he podido yo colocar un glosario de 28 nuevas palabras quechuas aplicadas a la odontología y a la investigación. Esas tendrán que ser utilizadas en otros trabajos de investigación para que de esa manera nuestra lengua no solo se revalore, porque el revaloramiento suena medio folclórico. Lo que tenemos que dar es una modernidad. La modernidad es la actualización y darle el peso que debe de tener como una lengua viva, como una lengua que va a ir evolucionando. Bien. Entonces, ya para ir terminando, me gustaría que ambos dieran algún mensaje, también porque tenemos, por supuesto, oyentes y usuarios que entienden el quechua. Podemos hacerlo en los dos idiomas, para los que no sabemos quechua y para los que queremos entender un poco más el idioma. Y su mensaje final, también por el tema de la sustentación para aquellos tesistas que están todavía desarrollando su tesis y que tienen esa esperanza de lograr en algún momento defenderlo. Bueno, en lo que respecta a eso, quiero que los tesistas que actualmente están en ese trabajo, en esa idea, incorporen el quechua, porque tenemos que reconocer dentro de la comunidad sanamarquina un alto porcentaje de docentes tenemos una procedencia indígena. La mayoría, si nos vemos, todos somos muy parecidos. Y entonces, algo que tenemos que aprovechar es que la ley universitaria y nuestro actual estatuto en la universidad están reconociendo la validez del idioma quechua para ser usado como idioma que valide una sustentación de tesis, ya sea para magíster o ya sea para doctor. Pero, también quisiera que este trabajo llegue a los jóvenes que están empezando a estudiar en nuestra academia, en nuestra universidad. Yo voy a fomentar en lo posible dentro de mi facultad armar pequeños grupos de estudio, de trabajos de investigación relacionados también al uso del idioma quechua, porque dentro de mis estudiantes reconozco varios que son ayacuchanos, cusqueños, apurimeños, de toda la zona adelante, y simplemente están a la espera de ese estímulo para ser parte vigorosa de un movimiento positivo que nos va a llevar a revalorar y modernizar el idioma apoyado con los jóvenes que además dominan la tecnología y nos van a apoyar para que ésta sea mucho más difundida también. Bien maestro, entonces le voy a pedir algunas palabras quechua de todas maneras como le decía para los que queremos deleitarnos con ese quechua que usted habla que dice el doctor Pérez San Castizo, por favor. Muy bien, entonces ya pan runapakunan ñoja rimasak kusisha kai allin puncha upi San Marcos jatunguasi iñohancek ama utakuna allinta kusisha iachachisum estudiantichkunata iachapachikkunata paikunapas kanja ñojanchikina paikunapas kanja ñojanchikpa Bien, muchísimas gracias entonces al doctor Irizarbe, muchísimas gracias por su participación, felicitarlo por este logro tan importante, como lo ven amigos San Marcos es definitivamente la universidad de toda la sangre y estamos muy orgullosos de que se lleve a cabo este tipo de eventos como la sustentación de tesis del doctor Irizarbe y acá de nuevo tenemos al doctor Pérez justamente conversando con su tesista hablábamos de lo importante que es revalorar el quechua pero no solamente revalorarlo sino tratar de darle más cabida en estos tiempos ¿verdad? Ah, parece que tenemos un problema de audio doctor Pérez en su micrófono si puede activarlo ahora sí Ok, ok Sí pues en la mañana me llamaron de Radioprogramas del Perú y tuve la oportunidad de poder conversar con Fernando Carvalho Patricia del Río y Ricardo acerca de la tesis ¿no? y sobre todo por la forma como esta estaba siendo presentada ¿no? y una cosa muy interesante fue que yo logré escucharle el día miércoles cuando ellos cuando Fernando Carvalho anunciaba que estaba estudiando quechua un periodista de muchos años ¿no? en una etapa de senectud pero aprendiendo quechua que interesante y Patricia del Río es una estudiosa es una lingüista y declaraba sin ambagues ¿no? de que había estudiado quechua ¿no? eso me vino de mucho orgullo ¿no? y la verdad que el quechua tiene una particularidad que lo resume en una palabra es dulce ¿no? y hasta para 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 el piropo es tan agradable ¿no? siendo onomatopérico está tan asociado con la naturaleza que tú puedes ver a una chica flaquita y sin ofenderla le puedes decir caiguarma caspichakichi pichingucha ¿no? la traducción en el español ¿no? tal vez no suene bien pero fíjate caspi significa palo ¿no? cuando tú agarras a un palo y lo rompes suena cas ¿no? entonces viene ahí caspi chaquichi chaqui es pie y es porque cuando el poblador andino camina sobre los pozos de agua suena chac 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 chaki ¿no es cierto? pichingucha porque cuando el gorrioncito sale entre las ramas suena ¿no? pichingucha y lo final lo pichingucha es atribuirle ese adjetivo a la persona ¿no? entonces tú cuando lo cuentas en quechua ¿no? caspichakichi pichingucha suena tan gracioso ¿no? y suelta risas a todos ¿no? eso es eso es nuestro idioma un idioma tan centrado en la persona tan centrado en el prójimo que hasta cuando nosotros nos saludamos nos decimos ay yachu ¿cómo estás? y cuando nos despedimos decimos bajar en cama ¿no? que significa te volveré a ver ¿no? te volveré a ver mañana está centrado en el otro está centrado en la persona es parte de un ambiente cultural que se confraterniza y se une bien entonces muchas gracias por su participación a los dos en realidad bastante emocionante escuchar hablar en quechua por supuesto nuestros maestros yo le mencionaba al doctor Ilizarbe que en San Marcos estamos orgullosos de que se revalore el idioma quechua que es el idioma de nuestros deputados y amigos por supuesto que la Universidad San Marcos es una universidad de toda la sangre algún mensaje final doctor Pérez doctor Ilizarbe en quechua si quieren pueden hacerlo para nuestros oyentes que también son usuarios que saben y entienden el quechua y bueno los que no pues tenemos que escuchar y aprender y delitarnos con ese idioma tan castizo como usted menciona que habla el doctor Ilizarbe entre comillas entre comillas entre comillas lo de castizo ¿algunas palabras vamos Saúl bueno nuevamente yo solamente les tengo que decir que lo de castizo es solamente entre comillas y solamente quiero decirles a todos que esta ha sido una oportunidad de encontrarnos en un espacio para hablar del Perú solamente del Perú y de San Marcos que es el sitio donde todo nos falta pero todo nos alcanza claro muy importante agregar eso muy bien doctor ¿qué tal pregunta sin palabras finales? bueno en Chata agradecí a todos y Radio Guaira que se 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 hermoso escuchar nuestro idioma quechua agradecerles de nuevo al doctor Irizaro y al doctor Pérez por haber estado esta tarde con nosotros en esta entrevista tan importante ya lo saben amigos siempre revisen nuestras redes sociales y bueno es Susan Marquino que revalora en su tesis el idioma original de nuestros antepasados, de verdad que hemos estado muy contentos en esta entrevista, ha sido muy amena hemos aprendido bastante y ya nos vamos despidiendo de este espacio siempre agradeciéndoles por su sintonía y recordándoles que extremen cuidados en estos tiempos de cuarentena, la educación no debe parar, yo me quedo en casa avanzando mi tesis por supuesto nos vemos en otro momento